Bueno y de inmediato vamos a ver los tuits, los recientes tuits de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Ahí lo tenemos en pantalla. Primero, a ver, el gobierno hace agua. Mal manejo económico, corrupción de ministros, blindaje a socio por 7000 kilos de cocaína y la esposa usurpando poder, ha escrito Keiko Fujimori. Otro tuit. Y ante todo esto, ¿qué hace el humanismo? Psicosociales, con guerra sucia incluida, ahora contra nuestro secretario general Joaquín Ramírez. Además, escribe, comandante Humala, deje de manosear las elecciones, se equivoca si cree que así nos va a callar. Mejor intente gobernar, le quedan dos años, son los tuits de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¡Gracias!